Te voy a dar exactamente lo que tú me diste, Simmons. Al principio tendrás miedo, pero tranquilo. Solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido. Tú y toda la gente del planeta. ¡Tríndete, Simmons! ¡Ya eres nuestro! ¿Cómo podéis venir a por mí cuando esa mujer anda suelta? ¿Qué mujer? La traidora, Ada Boom. Dios sabe qué se trae entre manos. Otro equipo va tras ella. Pero tú, Simmons, tú eres todo nuestro. ¿Has venido a vengar al presidente? ¿Es eso? Idiota. Si hubiera revelado la verdad sobre Raccoon City, los Estados Unidos habrían perdido toda su autoridad y el equilibrio político mundial se habría ido al garete. Así que para evitar una posible catástrofe has creado otra, sin importar cuánta gente muera. Tenía que detenerlo. Llevo a llevar a mi país y al mundo entero hacia el caos más absoluto. Esa mujer... ¿Cómo ha usado hacerme esto? ¡Papá! ¡Gracias!